¡Suscríbete al canal! ...por parte del Partido Popular, pero como les decía antes de publicidad, hay una noticia de última hora de esta tarde y que tiene que ver con el futuro del sector naval, del que tanto hemos hablado en esta mesa, esa posibilidad prácticamente cerrada de que la petrolera mexicana Pemex entre en el capital como socio materialitario del astillero Vigués Barreras. Nos vamos al plató de informativos, como les decía, porque allí está Marina Cabegato, para ampliarnos los pocos detalles que se saben de esta operación. Adelante Marina. Pues decías tú, Fernanda, que fue a última hora de esta tarde cuando conocíamos una noticia que cambia por completo el destino de dos astilleros privados de Vigo. La petrolera mexicana Pemex va a hacerse con el control de hijos de Barreras, adquiriendo hasta un 51% de su capital. La operación, que todavía no está cerrada, podía ultimarse esta misma semana e incluye la construcción de los dos ansiados floteles en el astillero Vigués asfixiado tras su entrada en el concurso de acreedores. Una buena noticia de la que seguro iremos conociendo más datos. Después de meses de rumores, de reuniones, de acuerdos cuyo contenido era siempre incierto y de declaraciones de intenciones. Que mi gobierno habrá de continuar con las gestiones iniciadas por Pemex y los astilleros de Galicia. Una gran esperanza que habrá de completarse próximamente. Las gestiones entre la Junta y el gobierno mexicano dan sus frutos. Todavía con algunos flecos por concretar, la petrolera pública Pemex ha tomado la decisión. Se hace con el 51% del accionariado de hijos de Barreras y por lo tanto con su control. El astillero Vigués ya no lo será tanto, pero a cambio consigue la entrada de capital externo que permitirá su supervivencia. Ahogado después de la entrada en un concurso de acreedores, tenía de plazo hasta este 6 de mayo. Para conseguir los avales que garantizaran la construcción del ansiado flotel. En la prensa mexicana destacan la actuación como una jugada maestra, como un órdago de la petrolera azteca. Su entrada en el capital de la empresa como condición indispensable para los ansiados contratos. Y es que el acuerdo incluiría la construcción no de uno, sino de dos floteles en los astilleros vigueses. Por un importe de más de 300 millones de euros. Carga de trabajo para el Naval del Sur. Mientras nada se sabe si este trato implica excluir a Navantia de la participación en las polémicas embarcaciones. En México destacan la capacidad tecnológica de un astillero en apuros. Pero también se habla de más contraprestaciones como un emplazamiento ventajoso en el puerto exterior de Punta Langosteira. Aquí la dirección de Barreras se mantendría al menos con la presidencia de José García Costas. La operación, sin embargo, está todavía pendiente de cerrarse, aunque su punto final podría escribirse ya esta semana. Pues pendientes, Fernanda, de esta semana y de todos esos detalles de esta operación para el naval gallego. Pues muchísimas gracias, Marina, por ampliarnos los pocos detalles, como decíamos, que se saben de esta operación, pendientes de algún fleco. Este detalle que comentaba Mila Méndez en la pieza de que, por lo que se sabe de momento, José García Costas seguirá al frente del astillero vigués, a pesar de que Pemex pasaría a ser socio mayoritario. José García Costas, que también es el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, si no me equivoco. Bueno, Jorge, ¿qué significa esta operación? ¿Es una buena noticia? Sí, yo creo que es una buena noticia. A mí me ha sorprendido. Barreras desde la suspensión está ralentizando absolutamente con un flotel, con la esperanza de un flotel. Y yo, cuando habló José García Costas de que tenía resuelto el tema de los avales, no sé por qué, a mí me dio que podía estar por el medio algún nuevo accionista. Porque no es fácil, en este momento, a cualquier astillero que consiga avales, evidentemente. Por otra parte, Barreras es un astillero que tiene unas instalaciones buenas, yo diría que muy buenas, y desde hace muchos años, en Vigo, yo fui uno de los que también planteó la posibilidad de uno o dos astilleros con diferentes plantas. Me refiero a que tengan especialidad según la dimensión de las diferentes gradas. En este momento, en Vigo, los astilleros que están sosteniéndose son armón en construcciones muy concretas, con tarlís y sin tarlís perfectamente. Es una demostración de capacidad. Y Roman Polisips, que también se ha ido aguantando. Los demás realmente, ahora también Armada está entrando en un segmento. Los demás realmente están francamente mal. Y el hecho de que entre de accionista, esto es muy importante, ya tiene entre su accionariado armadores nacionales de transporte y de pesca. Pero el hecho de que entre Pemex, si se une con la posible implantación en Punta Langosteira, que también es una forma de sacar adelante un puerto muy dudoso en cuanto a su operatividad, pues es una buena noticia. Yo pienso que es mucho más importante que el cambio que supuso, por ejemplo, cuando Santa Censa, que había sido de Vulcano, lo cogió primero el actual presidente de Cente, y después los chinos, y realmente está saliendo adelante. Lo de barreras, por otra parte, Pemex y quien sea, en mi opinión, en la Constitución Naval no tienen nada que hacer si no se crea algo que no se ha creado en los últimos 30 años, que es crecimiento aguas arriba. O sea, hay que tener proveedores, tener... Sí, desarrollar un modelo similar al de Citroën, por ejemplo, con el... Más que lo de Citroën. Con la estructura de auxiliares, ¿no? Claro, claro. Auxiliares, pero no de mano de obra solo. Ya. Yo creo que... Tecnología, estamos hablando... Tecnología, no, no, no. Y fabricación de elementos de propulsión, elementos de maniobra, en fin, muchísimos elementos que lleva un buque. En Galicia los buques se montan. Es el... Es una buena advertencia hasta la que estás haciendo. Bueno, Gonzalo, Jorge le da, bueno, una dimensión importante a la operación, no sé cómo lo ves tú. Yo, desde luego, mandaré todo... Por lo poco que sabemos. Claro, yo mantendría de entrada toda la cautela ante una información de la cual solamente tenemos un primer titular y llevamos ya con muchos titulares mucho tiempo referente al sector naval que no se han acabado concretando, que no se han materializado todavía. Esperemos que esto sea ya un ejemplo de materialización y, en todo caso, desde luego, toda la importancia de aquello que pueda ayudar a salvar un sector crucial para la industria y para la economía gallega y un sector muy dañado en las distintas partes del territorio, pero también con dos componentes. Por una parte, es fundamental mantener los puestos de trabajo y, por tanto, todo aquello que permita permitir la actividad del sector es una buena noticia. A la vez, también es cierto que, aunque es cierto que es difícil capitalizar este tipo de empresas desde capital nacional, pues también tenemos que hacer una lectura de que, en todo caso, si esto se acabase concretando, un 51% supone también una entrada de un capital foráneo y, por lo tanto, un sector que, es cierto, que no se puede movilizar porque no se puede deslocalizar la actividad de este tipo de industrias por el hecho de que el capital sea extranjero, pero que, sin duda, es también una llamada que, a veces, puede dar, si esto se concreta, una solución temporal para la cuestión laboral, pero que también tiene una dimensión estratégica de pérdida de ciertos mecanismos de control. Pero, en todo caso, es cierto que... No, no, yo quiero, en este sentido, aclarar una cosa, ¿eh? Pero, el capital, en cuanto a astilleros, no hay capital, porque han sucedido pagos prácticamente todos. Claro, y decirte que la situación... Yo iba a eso, pero, en todo caso... No, en términos estratégicos, creo que la clave es que esto puede ser cabeza de puente para Pemex, o sea, sería un tema clave para Vigo, en ese sentido. Cabeza de puente hacia Europa. Claro, claro, por supuesto. En todo caso, para la economía gallega, tiene también una dimensión más de un sector que está en declive total, con una dificultad muy grave, en concreto, de este astillero, que ya ha dado suspensión, que ha estado en todas las... Es decir, la historia es una historia... En todas las peripecias posibles. De peripecias, de malos pasos, de lamentables situaciones, y que también, siendo realistas, era difícil que alguien entrase a salvar esto. Pero vamos a ver cómo cautela y esperemos a ver cómo se concreta y se hace efectivo esto, si estamos todavía en algo que todavía hay que ver cómo se acaba desarrollando en la práctica. Julio, decías. Bueno, yo quería decir dos cosas, ¿no? La primera es que bienvenido sea la entrada de capital extranjero en un sector enormemente tradicional entre nosotros, ¿no? Es decir, forma parte de lo que fue la primera industrialización de Galicia, prácticamente... Forma parte de lo que somos. Exactamente, forma parte de lo que somos. Y, o sea, la contrapartida a que esté Inditex, por ejemplo, repartida por todo el mundo, es que también nosotros tengamos que compartir parte de nuestro... Autonomía. Sí, de nuestra autonomía industrial, ¿no? Y después yo quería... La vamos a decir casi toda, que es el riesgo. O mucha, por lo menos. Hombre, también hay un factor de invención. Nosotros somos muy pequeñitos en comparación al resto del mundo. Somos bastante más pequeños que China. Siendo muy pequeñitos en el sector de la construcción naval éramos muy grandes. Y ahora somos pequeñitos en todo, pero en eso también estamos siendo muy pequeñitos. Y quizás el compartirlo también... No digo que no sean los tiempos a los que nos lleven, pero que el diagnóstico para la economía gallega también es el pequeñito, quedarse muy en lo pequeñito y permitir que nos cojan desde fuera en lo que éramos un poco grandes. Bueno, pues entonces, mira, denunciamos a la operación y nos quedamos de pequeñitos pequeñitos. Yo quería decir también otra segunda cosa, que es, digamos, el papel del presidente en toda esta historia. Es decir, y desde aquí, digamos, mi enhorabuena en el caso de que se materialice. Y en el caso de que no se materialice, también. Es decir, yo creo que lo que es el poder político, nuestros representantes políticos están, entre otras cosas, para solucionar problemas y para ir fuera y para interesar a los demás por lo que nosotros hacemos. Y la vinculación que tuvo Freijó con el tema Pemex y el tema de la construcción naval, fundamentalmente en el sur, fue ya de inicio. Ojalá todo esto se consolide, llegue a buen puerto. Bueno, vamos a ir viendo los detalles, como decíamos, es muy prematuro todavía la operación. De hecho, faltan flecos por cerrar, así que tendremos ocasión de entrar en los detalles de, bueno, este abordaje, digamos, ya en toda regla de la petrolera Pemex, ¿viste qué fina estuve? En el capital de Barreras, uno de los grandes astilleros de este país. Decía que íbamos a hablar de economía, hay muchos asuntos incluidas a decisión que también comentaremos enseguida del juez Ruz, de imputar a algunos de los grandes empresarios, en este caso de la construcción, por su papel en los famosos papeles de Bárcenas. Pero antes nos vamos a ver a Uxia Rodríguez, para que nos cuente cosas que tienen que ver con ese pacto de Estado que no nos acabamos de creer. Cuéntanos, Uxia. ¿Qué tal, Fernanda? Pues sin duda, pacto es la palabra que ha estado en boca de casi todos, pero para entender lo que está pasando ahora, tenemos que retroceder hasta la semana pasada, cuando vivimos dos momentos clave. El jueves, España superó por primera vez en la historia la barrera de los 6 millones de desempleados. El viernes, el gobierno se dio por vencido, empeoró sus previsiones y reconoció que la legislatura iba a terminar peor de lo que empezó. Que no se enfrenta a una situación dramática. Un camino de perdición. Es todavía largo y difícil. Estamos en un momento de extraordinaria dificultad económica. Horrible, catastrófico, dramático. Por dramática que esta cifra sea, y lo es. Una catástrofe social provocada. España está en una situación de emergencia. Urgencia para hacer algo. Y en medio de esta situación dramática de emergencia social, de urgencia, parecería razonable que las diversas fuerzas políticas pudiesen llegar a un acuerdo, a un gran pacto nacional para poder salir de esta crisis. El PSOE tiende la mano, el PP está abierto al diálogo, pero siguen pasándose una pelota que además está llena de reproches. Claro que el pacto no es para compartir su política. Es para que pueda rectificar su política. Es la única forma de poder evitar el duro coste que esta política económica fallida, suicida, que ha puesto en marcha este gobierno, tiene para los españoles y para España. Llevan año y medio poniendo zancadillas. A nosotros estamos abiertos a poder acordar, pero tiene que acercarse el espacio de centralidad donde nos podemos encontrar. Parece que nadie da su brazo a torcer, aunque como decía, todos hablan de pacto. El resto de partidos de la oposición también está más fuera que dentro de una posible gran foto de familia. Entendemos que las llamadas a pactos no es ni más ni menos que intentar cortinas de humo para no hablar de las propuestas. Si un pacto de Estado es para ratificar y confirmar la política de austericidio y de pérdida de derechos de los ciudadanos españoles, radicalmente no. Tampoco estoy viendo hasta el momento ninguna voluntad por parte del gobierno. Y si no es capaz de tomar las rindas, pues, oiga, pues paso palabra. Y mientras, habrá que esperar una semana más para que Mariano Rajoy explique en el Congreso de los Diputados el nuevo paquete de medidas que se aprobó el pasado viernes, un nuevo plan de ajuste que ya ha sido enviado a Bruselas y que contiene pocas medidas novedosas y muchas previsiones empeoradas. El gobierno cifra en 60.000 millones de euros los ajustes puestos en marcha entre 2012 y 2013. Reconoce que quitarán casi dos puntos a la creación de empleo. A la espera de esa comparecencia, hoy se ha confirmado que la economía española cayó un 0,5% en el primer trimestre del año. Un dato menos malo y que ya apunta a la recuperación, según la explicación que hoy ha dado el propio ministro de Economía, Luis de Guindos. Todo lo que son los indicadores adelantados de la economía española apuntan a recuperación. Apuntan a recuperación. Es decir, a veces, en economía, lo que son los problemas que efectivamente te van a generar a futuro una situación de crisis, no se ven. Y eso es lo que nos ocurrió, por ejemplo, en el año 2006, el año 2007, el año 2008. Estábamos poniendo las bases de la crisis actual. Hoy ocurre estrictamente lo contrario. Hoy todos los indicadores que dentro de unos trimestres van a poner de manifiesto o van a determinar la evolución de la economía española son mucho mejores que lo que eran hace simplemente un año. Y hoy también ha sido un día en el que dos de los bancos nacionalizados han estado en el punto de mira. Banca Acapura ha acaparado jugosos titulares, ya que en un momento de esta mañana sus acciones llegaron a dispararse hasta un 700%. Este Nova Galicia Banco también ha sido noticia por sus pérdidas del año pasado. Rozaron los 8.000 millones de euros, una cifra en línea con lo previsto en el plan de reestructuración de la entidad, que destinó en 2012 más de 8.200 millones a saneamientos y provisiones. Desde 2010, la plantilla se ha reducido en más de 2.000 personas y se han cerrado 528 oficinas. Hoy, uno de esos ex empleados ha definido así el cambio radical que vivió el banco. Un desastre. Es como estar de día con un sol espléndido de un mes de julio y de repente encontrarte en noviembre y a las 5 de la tarde, pues, no te fechaba. Eso es para mí. Sin duda una explicación muy poética, Fernando. Muy meteorológica, por lo menos. Bueno, la sensación que tiene este trabajador de NCG, que hasta hace poco vivía en un mes de julio perpetuo y últimamente está en noviembre terrible y con el invierno que llevamos lo comprendemos perfectamente. Bueno, muchas explicaciones. Nos ha llamado la atención esta del ministro de Economía. Recordemos, por contextualizar, jueves datos de la EPA, 6.200.000 parados. Viernes, Consejo de Ministros, para muchos absolutamente frustrante. Domingo, el presidente del gobierno pidiendo paciencia. Y lunes, el líder de la oposición pidiendo urgencia. Hoy, Luis de Guindos ha tratado de decirnos otra vez, a pesar de que Mariano Rajoy ha dicho que no va a hablar de blotes verdes, de que las cosas están bárbaras. Vamos a verlo. La economía española tenía un problema hace un año que ahora se ha modificado y es que nadie creía las cifras de la economía española. Nadie creía ni las cifras de sus bancos, ni las cifras de su sector público. Y entonces, en esas circunstancias, era absolutamente imposible. Hoy eso está cambiando. Y eso, en estos momentos, hay mucha más confianza con respecto a lo que es la economía española. Por otro lado, todo lo que son los indicadores adelantados de la economía española apuntan a recuperación. Apuntan a recuperación. Es decir, a veces, en economía, lo que son los problemas que efectivamente te van a generar a futuro una situación de crisis, no se ven. Y eso es lo que nos ocurrió, por ejemplo, en el año 2006, el año 2007, el año 2008. Estábamos poniendo las bases de la crisis actual. Hoy ocurre estrictamente lo contrario. Hoy todos los indicadores que dentro de unos trimestres van a poner de manifiesto o van a determinar la evolución de la economía española son mucho mejores que lo que eran hace simplemente un año. Bueno, jerga económica que por lo menos nos ha permitido descubrir que lo del paro debe ser un indicador muy retrasado. Porque ese, Adina, no va bien. Es adelantado. Incluso el del futuro es retrasado. Porque cuando se habla de que al final de la legislatura va a haber más paro que ahora, incluso ese indicador está ya retrasado. Porque los adelantados están bien. Bueno, a mí me parece absolutamente increíble que estamos oyendo este tipo de discurso. Y me parece que es una burla hacia la ciudadanía. Porque estamos viendo... Obviamente, esto ha venido después de escuchar las nuevas cifras del paro y después de que el gobierno ha renunciado básicamente a todo su programa político. Es decir, ha dicho que nada de su programa político, nada de lo que ha dicho en campaña, nada de lo que ha dicho en el último año se va a poder cumplir. Ahora han cambiado de discurso diciendo que solamente están poniendo las bases para que, supuestamente, en una segunda legislatura, si tuvieran la oportunidad, pudieran hacer más. Yo creo que da un sentimiento de desasosiego muy grande porque no sabemos hacia dónde vamos. Más allá de las dudas que pueda tener también el FMI, que ha cambiado muchas veces de opinión, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento es que el gobierno no parece saber hacia dónde va. Porque incluso cuando están hablando de las reformas que se han hecho, de cómo se han puesto las bases para una nueva situación en el futuro, en una segunda legislatura potencial, pues tampoco están diciendo de qué tipo de reformas estamos hablando. Más allá de la citada reforma laboral y otras cosas que hemos visto que no han dado ningún resultado. Y esto viene en un contexto donde estábamos hablando de un pacto de Estado. También están dando, en este caso, los dos partidos una imagen algo patética en esta conversación sobre un pacto de Estado. Realmente, un pacto de Estado sí que es necesario más que nada para dar a la ciudadanía la sensación de que nuestra clase política realmente está preocupada por lo que está pasando y que realmente mira más allá de esta situación de crisis, más allá de su interés electoral, que está mirando el interés de España, que está mirando el interés del país de recuperar esta economía que está en la situación en la que está. Lo que estamos viendo es que realmente, obviamente, ninguno va a decir que no va a querer un pacto de Estado. Eso no se puede decir, pero que cada partido está diciendo unas cosas, unas barbaridades que está claro que no va a ser posible. Que la voluntad de pactar es inexistente. Es inexistente. Seguramente, por el lado del Partido Popular es porque tienen mayoría absoluta, entonces no necesitan a nadie que esté ahí más que porque vende bien tener un pacto de Estado, pero a nadie que esté ahí diciendo que hay algunas cosas que no las hacen bien o que hay que modificar su política, no tienen por qué modificar su política y el PSOE, claro, por la mayoría absoluta sabe que no va a poder hacer mucho estando ahí en ese pacto de Estado. Pero creo que debería haber, como vimos en Portugal hace unos años, pues una voluntad de dar esta imagen de que las fuerzas políticas sí que son capaces de colaborar en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Gonzalo, ¿tú crees que es necesario, posible, factible un pacto de Estado o que simplemente se trata de regalarle los oídos a la ciudadanía que a lo mejor de una forma, bueno, sin saber exactamente qué es lo que está pidiendo, pide ese pacto de Estado? A ver, la ciudadanía lo que reclama es solución. Solución es en dos direcciones. Por una parte, soluciones a las cuestiones políticas y por otra parte, soluciones a las cuestiones económicas. Mi perspectiva y mi argumento fundamental es que la crisis institucional o la desconfianza en muchas cuestiones del sistema político se deriva fundamentalmente de la crisis económica. Es decir, si el sistema político existente estuviera dando outputs económicos aceptables, como yo durante otros años, no estaríamos en la situación de reclamaciones políticas y de insatisfacción o de desafección política en la que estamos. Yo creo que la economía española está en una situación de depresión económica, en una depresión económica profunda. La política de austeridad creo que no es suficiente, no digo que dentro del marco europeo no sea una de las vías, pero creo que no es suficiente para sacar al país de la crisis y que la situación está en un círculo vicioso en el cual la crisis financiera ha llevado a una crisis económica real, la crisis económica real ha llevado a una situación de conflictos sociales y de mayor cantidad de gente desconectada del marco institucional, de mayor tensión social y la tensión social se está transmitiendo en una crisis institucional que a la vez genera mayor desconfianza en la economía y que esto está en una situación muy perversa. En esa situación también es cierto que a veces estamos dando por dados muchos mitos y muchos argumentos que no son exactos. Yo voy a poner el ejemplo de tres cuestiones para luego llegar a lo del pacto de Estado. Por ejemplo, un argumento que se está dando mucho a los medios de comunicación y que estamos asumiendo como cierto es que estamos teniendo una tasa de paro tan alta que no ha tenido comparación con ninguna otra en el momento de la historia de la economía española. Un segundo argumento que también se está trasladando es que hay una salida masiva de jóvenes de España porque no les queda un remedio, otro remedio. Y un tercer argumento es que esto va a suponer un cambio en el sistema. Bueno, pues yo creo que los tres argumentos no son ciertos. Voy a dar una pincelada sobre cada uno de ellos. Dentro de alguien que está diciendo que la situación de la economía española es de una depresión económica profunda, no simplemente de una recesión en términos macro, de mucho más escalado. Pero para puntualizar, por ejemplo, cuando decimos que el paro está en una situación sin ningún tipo de comparación con otras perspectivas. Es cierto que la tasa de paro en España nunca ha estado en niveles tan altos en las últimas décadas, desde luego, y que además el número absoluto de parados ha superado mucho con una población tan alta. Pero sí podemos decir que si el paro ahora está en el 26%, en el año 94 el paro en España rozó el 25%. Estaban en el 24 y medio. Estoy diciendo para contextualizar, el análisis es argumental. Después está planteando que hay un éxodo masivo de jóvenes. Yo leía el otro día el análisis estadístico de todas estas cuestiones y al final lo que se empieza a ver es que esa es una posibilidad cierta pero que todavía no se está dando de cara de fuera. Es decir, sobre todo por lo menos de lo que son términos nacionales. Si hay un montón de ciudadanos, ciento y pico mil ciudadanos de otros países que vuelven a vivir a otros países de origen pero que en términos netos estamos hablando de unos cuantos miles de españoles que se van. De todas maneras, perdona que te interrumpa. No estoy minimizando. Computar de una forma precisa el número de gallegos que se está avanzando en Alemania pues a lo mejor tampoco es tan sencillo porque estamos hablando del territorio europeo en el que el movimiento de los personajes es libre. Bueno, es cierto. Claro, computar el flujo de capital humano hacia Alemania yo creo que es complicado. En el momento en que empiecen a trabajar todo eso tiene una contestación que dice que por lo tanto todo está más contestado de lo que parece sobre todo en términos europeos. Y luego la idea del cambio de sistema. Lo que estoy diciendo es que la tensión de la depresión económica está muy motivada por la situación económica del país pero que hay otras partes de Europa pensemos por ejemplo en Holanda, en Alemania, en Finlandia en donde con reglas distintas o homologables distintas pero similares a las de aquí la economía está yendo bien y no existe esa tensión del cambio del sistema. Lo que quiero decir es que al final lo que estamos es en una depresión económica profunda de la economía española que siendo de una gravedad inusitada y de una gran repercusión necesita una salida en clave también del país. Hay algún conjunto de medidas que serían muy positivas desde Europa hay que luchar por ellas pero que escapan de nuestro marco de actuación pero a la hora de la verdad si hay una solución a la situación económica o por lo menos un paliativo a la situación económica y al grupo de ciudadanos que se sienten excluidos del sistema conseguiremos incluir algo más y salir de situaciones como las que hemos salido en otros momentos de nuestra historia y en esa línea yo creo que el llamamiento al pacto de Estado que es a lo que iba fundamentalmente yo creo que es un llamamiento necesario un pacto de Estado no en clave política que es lo que están haciendo nuestros políticos de turno es decir aquí el gran pacto que ha habido desde la transición democrática fueron los acuerdos de la Moncloa los acuerdos de la Moncloa eran un pacto político pero un pacto político con contenido social no era un acuerdo de legislatura un acuerdo de gobierno sino un acuerdo que con los actores de los partidos políticos pues ponían encima de la mesa el acuerdo entre los empresarios los sindicatos y esa era la clave más allá de la batalla yo cuando oigo a la portavoz socialista decir es que el tema es rectificar bueno cuando se va con la idea de ir a un pacto para meterle una navajada al gobierno estamos yendo mal igual que cuando el Partido Popular lo hace al revés pero si es cierto que el problema es necesitamos un gran acuerdo social para conseguir que todos los ciudadanos que están siendo excluidos por los desahucios por el desempleo tengan una fórmula de estar incluidos en el sistema y a la vez que dentro de lo que tengamos que aplicar medidas de no poder aumentar el gasto público que el gasto público que se realice se priorice de forma adecuada para conseguir la reactivación económica y no excluir y en ese punto es necesario que el país consiga llegar a incluir y no a permitir que esto se convierta en un descontrol por parte de todos vamos a ver enseguida os escucho pero bueno le hemos preguntado a la gente de la calle a ver que opinan de esto del pacto de estado y efectivamente es una melodía que a la gente le suena bien aunque los detalles probablemente estén por definir porque como bien dice Gonzalo parece que nuestros representantes públicos creen que estamos hablando de un pacto basado básicamente en las sesiones políticas la gente lo que quiere es que arreglen este desaguisado vamos a verlo Mariano Rajoy apostaba ayer por la paciencia a la hora de enfrentarse a la crisis económica mientras que el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba le exigía urgencia ante el sufrimiento de los ciudadanos nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarle a la ciudadanía si es tiempo de actuar con urgencia o si todavía queda margen para la paciencia urgencia ante todo y sobre todo paciencia hay que tener cara para pedir paciencia paciencia para contarle a él yo creo que tengo más razón lo voy al cabo a otro hay que tener siempre paciencia pero mucha urgencia porque ya es mucho tiempo con tanto recorte paciencia ya queda poca me perdió a mí yo por urgencia claro un poco de paciencia pero también urgencia por la de la urgencia y con mucha diferencia además hay 6.200.000 para los que más quieren y la paciencia se nos está llevando a un bucle sin fin del que no vamos a salir que cada vez la deuda aumenta más no se puede costear se ha recortado más derechos sociales yo a veces digo ¿por qué no se juntan todos en una mesa? y decir bueno pues la cosa está mal vamos a arreglarlo lo que hacía falta era un pacto de Estado entre todos los partidos y que los políticos se dejen de tantas gaitas y tantas fronterías que se haga mucha inversión pública en épocas de crisis como ya se hizo en otras ocasiones en crisis gordas que hubo en el mundo y es la única manera de crear empleo que fluya el crédito para que las empresas puedan invertir y contratar a más gente quitarles el sueldo a los políticos a todos tienen que dar oportunidades a los emprendedores más oportunidades a los jóvenes ayudar al empresario ayudar sí pero no como hicieron abaratar despidos no como hicieron no Jolines se invierte en educación concho intenta incentivar la pequeña empresa tienes un montón de trabas empresariales impresionantes o sea lo que se graba aquí por montar una empresa es brutal dejar de pagar la deuda al interés que piden los mercados es decir empezar a decidir cuándo se va a pagar cómo se va a pagar aunque haya que enfrentarse a la Unión Europea para ello a mí que me hagan la pregunta del cañete que se ducha en agua fría que no se den es que no me parece de recibo eso entiendes bueno la gente ha acumulado un conocimiento sobre asuntos económicos que bueno de esta por lo menos salimos con algo aprendido urgencia o paciencia don Jorge Gurriarán urgencia y paciencia enorme y paciencia depende o sea yo lo que quiero decir es en primer lugar es preocupante muy preocupante que el propio gobierno de la legislatura por fin y quitar no 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 prevea o sea una evolución del PIB de tal manera que sumando los de crecimientos pasados y los de este año y el que viene y teóricamente ya veremos cuando pues el PIB de España en el año 2020 no llegará al del año 2007 punto primero segundo el paro paro que se prevé para el año 16 del 25% tercero el tema del déficit bueno por fin vemos que lo del déficit que es una cosa acumulativa y que va generando la deuda hay que tomárselo igual que un crédito para un banco hay que tomárselo con un poco más de relajación cuarto bueno la previsión es llegar al equilibrio del pacto de estabilidad en el 2016 teóricamente cuarto la deuda la deuda estamos en el 90% este año y el 100% en el año antes del año 2016 ojo la deuda nuestra ahora está refinanciando una prima una prima de riesgo bastante asequible 293 que es lo que ha cerrado hoy pero en todo caso estamos hablando de un 4% a 10 años que hemos llegado 4,1 hemos llegado al 7% bien dicho todo esto a mí lo que tengo que decir es claramente que estamos en una situación de emergencia de urgencia al borde del abismo lo que queramos llamarlo que hay que hacer en mi opinión en mi opinión es indispensable un pacto de Estado pero dudo mucho de los líderes políticos sobre todo los dos partidos que tengan capacidad porque oyendo a sus portavoces evidentemente es inviable pero la sociedad tiene que exigir un pacto de Estado ¿para qué? hombre yo voy a citar cuatro cosas un pacto por el empleo pero un pacto por el empleo implica un pacto de revisión de la reforma laboral que había que atemperarla segundo un pacto por el crédito no hay crédito y si no hay crédito bueno pero ahora ya va a venir a Alemania a sponsorizar las pymes españolas no te enteraste que hay eso va a venir con la silla y tal bueno no quiero hacer una manera de esto tercero la reforma de las administraciones públicas casi la reforma del Estado ¿por qué digo esto? esto es fundamental y eso no se hace sin un pacto porque eso le duele en su propia carne a los políticos por eso no se está haciendo por eso lo han postergado porque tiene que reducirse muchísimo el número de políticos quinto la sostenibilidad de las pensiones o sea hoy estamos entrando en quiebra me refiero en cada ejercicio en quiebra en cuanto a ingresos y salidas y por último yo creo que el pacto mayor que por eso hay que corregir el tema de los impuestos bajando los impuestos es un pacto antifraude pero ¿cómo es posible? pero ¿cómo es posible que viendo la corrupción que hay viendo cómo están todos los partidos políticos viendo el lío que veremos que decía esto al principio de esos empresarios viendo el lío de los sobresueldos viendo lo de los seres ¿cómo es posible que no se tomen miradas urgentísimas de reducir el gasto corriente que por ahí hay que empezar no por incrementar los ingresos pacto urgente en seguida lo escucho Julio pero bueno hay un asunto que últimamente el gobierno pone siempre encima de la mesa de los pocos datos positivos de los que pueden presumir que es la famosa balanza comercial y el éxito de las exportaciones hemos oído todos estos días que van estupendamente hemos pretendido entrar un poco más a fondo en este asunto porque saben que la balanza comercial depende de dos cosas las exportaciones y las importaciones las exportaciones van muy bien queremos ver también cómo están las importaciones es la exportación la salvación para nuestras empresas así lo creen las más de 120.000 compañías que se han sumado a la venta en el exterior ante el hundimiento de nuestro mercado fuimos gracias a internacionalización capeando bastante vengo temporal una promoción importante de lo que están las empresas gallegas en el exterior una tesis que también refrenda al gobierno después de los resultados del balance comercial la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos fuera en millones 253.400 en importaciones frente a los 222.600 en exportaciones la diferencia un déficit de casi 31.000 millones de euros seguimos saliendo a perder pero este es el resultado más bajo desde la entrada de nuestro país en el euro un récord basta con ver el mínimo registrado el pasado mes de diciembre somos entonces menos dependientes la realidad esconde más matices si es cierto que las exportaciones han crecido hay más empresas que venden en el exterior pero si la distancia entre lo que ofrecemos y lo que adquirimos es cada vez más corta se debe sobre todo a que no tenemos tanta capacidad de compra con una economía en recesión y una tasa de paro del 27% la demanda está en caída libre y cuando más compramos fuera fue precisamente en las épocas de bonanza inmobiliaria ahora todo cotiza a la baja excepto la energía el petróleo y el gas que siempre serán imprescindibles y de los que carecemos la otra forma de ver este vaso medio vacío de la balanza comercial bueno julio te pregunto también paciencia urgencia y las exportaciones tienen una cara B o es realmente tan estupendo lo que está pasando con la balanza comercial hombre lo que pasa con la balanza comercial es algo prácticamente nunca visto en España en los últimos años pero por el aumento de las exportaciones pero también por el descenso de las importaciones por las dos cosas claro para que te hagas una idea tengo aquí los números cito de memoria en el año 2009 hubo un déficit de 100.000 millones de euros estamos hablando de prácticamente el 10% del PIB y en el como diceis vosotros ahí tuvimos 30.000 y en el año 2013 vamos a andar sobre los 20 y algo mil ¿qué pasa? que se están incrementando mucho las exportaciones y se incrementan muchísimo menos las importaciones lo que vendemos fuera aumenta más rápidamente que lo que compramos ¿qué explicación tiene esto? fundamentalmente la caída en el mercado interno es decir en el mercado español no vende nadie ni vendemos los de dentro ni tampoco venden los de fuera más que venden no hay nadie que compre más que nadie vende pues nadie vende porque no hay quien compra y nosotros continuamos exportando fuera fundamentalmente tenemos un sector enormemente exportador en España que es el sector automóvil que se está comportando digamos fantásticamente bien ahora a mí no me cabe la menor duda que vamos a tener que continuar exportando y incrementar toda la orientación exportadora ejemplo frente a la Unión Europea hoy estamos bueno ya prácticamente el año 2012 estamos vendiendo más en el resto de Europa de lo que compramos en el resto de Europa ahora de todas formas yo lo quiero decir ¿no? España la balanza comercial tiene un problema enormemente serio que es la dependencia energética prácticamente un tercio de las importaciones españolas son o gas o petróleo esto es la contrapartida que no pasa por ejemplo en Francia de la energía nuclear pero esas energías alternativas que tanta que tanto se promocionaron en España que incluso Barack Obama vino a copiar ¿en qué se han quedado? fundamentalmente es la producción Barack Obama vino a copiar el plan energético y el tema de la energía limpia la energía solar y los sales y Atencó ha conseguido un contrato muy importante pero esto ¿ha frustrado? ¿en qué se ha quedado? hombre lo que son las energías alternativas fundamentalmente es para la producción de electricidad y quieras o no hay un montón de los motores de combustión funcionan con gasolina y con petróleo bueno Citroën dice que hay un futuro para el eléctrico bueno pero ya eso lo veremos en el futuro ahora de todas formas prácticamente un tercio de la importación española es por un lado petróleo o gas o sea dependencia energética eso es la gran búsqueda de todo el mundo yo me acuerdo que hace no mucho tiempo y todavía están en esta tarea Estados Unidos está buscando muchas maneras de asegurarse que puede ser independiente energéticamente porque está estudiando incluso hay un montón de literatura de ciencia política claro hay mucha literatura de ciencia política sobre cómo se modificarían las relaciones políticas a nivel internacional si desaparecerán estas cosas la dependencia energética y que lo pueden conseguir con el tracking claro pero también quería hacer un apunte más sobre el tema del paro yo creo que estamos un poco todos no sé si dando por sentado o resignándonos a esta idea de que no podemos salir de estas cifras tan tremendas del paro y estaba recordando el gobierno parece que sí y Gonzalo estaba diciendo de que hubo otros años hace 94 por ejemplo que el paro casi rozó el 25% que eso es cierto España tiene un paro estructural importante y lo ha tenido siempre ha tenido el 16% no ha bajado casi nunca salvo en estos años de la burbuja inmobiliaria esto tiene mucho que ver con el tema de que aquí no hay unas políticas muy buenas de digamos emparejar a los parados con aquellas posiciones que todavía están disponibles en el mercado de trabajo y ha habido ciertas medidas que han afectado directamente la subida de sueldos que no han sido proporcionales con la productividad es decir ha habido unas medidas directas de subida de sueldo que no tenían nada que ver con cómo evolucionaba el mercado productivo en ese sentido en este momento tampoco estamos viendo que las políticas activas de empleo estén yendo por la senda correcta porque no estamos viendo por ejemplo de que haya una política activa de reconversión o de formación de aquella bolsa de parados más importantes que son los parados de larga duración que ya están entrando en riesgo de exclusión y realmente esas políticas activas que puedan dar formación adecuada y luego esas políticas que ayudan a los parados a encontrar los puestos de trabajo no solo a encontrarlos sino a obligarlos ha habido este tipo de políticas en el otro a obligarlos al cabo de un año por ejemplo a coger ciertos puestos de trabajo y este tipo de políticas se han hecho en varios países con mucho éxito por ejemplo el Reino Unido en los 70 tenía una cifra de paro muy importante y ha logrado no a base de abaratar el despido que esta es la senda que se ha tomado aquí sino a base de seguir manteniendo unos beneficios bastante elevados no tan elevados como los españoles pero bastante elevados en el caso del paro es decir unos subsidios del paro importantes pero a la vez han hecho las políticas activas de empleo que han llevado a que las empresas realmente empiecen a profesionalizar a sus empleados y a formarlos dentro de las empresas bueno, asunto del paro dejad un momentito solo vamos enseguida a ver a Marina otra vez para que nos cuente la que sin duda es una de las noticias del día que es ese procesamiento de algunos de los principales empresarios de este país estamos hablando de compañías como Sacir Vallermoso por ejemplo cuyo responsable como decía ha sido procesado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su presunta implicación en los papeles de Bárcenas lo que vendría a querer decir que esta empresa fue una de las que patrocinó digamos al Partido Popular pero antes una de las declaraciones más sorprendentes del día salía hoy de la boca del ministro de Economía saben que hay unos billetitos de curso legal que pone 500 euros probablemente no los hayan visto pero existen el ministro de Economía tampoco los ha visto nunca me parece me parece razonable no tengo mucho más que decir lo que hay que hacer de verdad es luchar contra el fraude fiscal yo nunca he visto en mi vida un billete de 500 euros le doy pues eso es el ministro de Economía ya 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 pues no sé ni cómo ni cómo ni cómo ni cómo bueno los ministros de Economía somos gente bastante rara de vez en cuando vivimos en situaciones incluso somos del Atleti bueno pues el ministro de Economía nunca ha visto un billete de 500 euros yo no me lo creo bueno puede ser que como él trabajó para Lehman Brothers ayer eran ladrillos solo dólares no euros no aquí hace muchos meses muchas lunas alguien dijo que lo que hacía Lehman Brothers era empaquetar mierda lo voy a repetir nada yo posiblemente no los ve porque no los necesita bueno es que los muy ricos muy ricos no necesitan ver tocar el dinero que es muy sacio utiliza tarjetas y papeles o sea la verdad es que a mí me falta bueno un día un día nos vas a dejar un billete de 500 euros Jorge vamos a la calle a ver si podemos gastarlo a ver si nos lo admite yo no tengo billete ¿tienes? casi todo lo que tengo guardado bueno pues ya te podías prestar tú que tienes aspecto de un señor serio y formal de tener señor serio y formal vamos con él porque a lo mejor vos yo me dices que es falso lo que es llevar por ejemplo un fajo de 10 billetes de 500 euros impresionante impresionante bueno porque está diciendo que la confianza ha incrementado en España y esto y se olvida de mencionar por el medio de que la confianza ha incrementado por la intervención del Banco Central Europeo bueno sabemos que España es uno de los países o el país de la Unión Europea en el que circula más billetes de 500 euros circulaban efectivamente en que no circulan están apalancados un dato para completar la visión que ha hecho muy bien Julio sobre la balanza comercial y también lo de los movimientos de los clientes y la confianza desde septiembre del 2012 hasta febrero de este año en la balanza de pagos se ha registrado la entrada en España de 116.000 millones de euros es decir estamos recogiendo también una cierta credibilidad de que de repente el dinero que se escapaba por unas cosas y dinero de otros que no lo metían de repente extranjeros lo meten para que la gente lo entienda los extranjeros lo meten y los que siendo españoles lo tenían fuera alguno lo está trayendo por favor vamos a ver a Marina que ya la he anunciado varias veces para hablar de este asunto que como decíamos parece poner en solfa el funcionamiento de algunos partidos alguno tan grande como el Partido Popular saben que en esos papeles de Bárcenas aparecía una serie de anotaciones de una serie de empresas bueno pues el juez cree que hay indicios suficientes como para procesar como decía algunos de los grandes tiburones de ladrillo de este país adelante Marina pues Fernando en total son nueve los imputados por los papeles de Bárcenas vamos a empezar por el gallego Pablo Crespo quien fue secretario de organización del PPDG pero a este político a Crespo hay que sumarle también ocho empresarios del mundo de la construcción son ellos Juan Manuel Villar de la constructora OHL Luis de Rivero por Sácil Vallermoso y también José Luis Sánchez Domínguez del grupo andaluz Sando vamos a seguir sumando Manuel Contreras con sus donaciones que vienen de la constructora Azri y añadimos a Alfonso García Pozuelo de Construcciones Hispánica Juan Manuel Fernández de Aldesa y José Mayor Oreja el hermano del exministro de Interior quien dirige Fomento de Construcciones y Contratas el último empresario de esta lista es Antonio Vilella responsable por Construcciones Rubao estos son los imputados que declararán los próximos días 27 y 29 de mayo también están citados como testigo algunos cargos populares que admitieron haber cobrado en B como por ejemplo Pío García Escudel el presidente del Senado y también el expresidente Baleares Jaume Matas Fernanda Bueno pues una lista sorprendente caso Bárcenas lo tenemos un poco abandonadito porque hace unos días se confirmaba que efectivamente esa letra que aparecía en esos papeles amarillos era de Luis Bárcenas a pesar de las amenazas a diestro y siniestro del Partido Popular recordáis aquellos días en los que se amenazó a todos los periodistas que osaran hablar de este asunto con la correspondiente querella nada han dicho de que esas letras finalmente sean del ex tesorero del Partido Popular ¿Este procesamiento de estos empresarios es un órdago o es una causa generada una forma de hacer política? Yo creo que es muy muy importante no sé si es una forma de hacer política en este momento parece que es una forma de hacer justicia pero en todo caso en todo caso lo que es evidente y está demostrado bueno ha salido en los medios de comunicación es que ha habido donaciones al Partido Popular que se han dividido en partes para que no se indicase que se superaba la cifra prevista por la ley por lo tanto eso está más que demostrado en las mismas fechas hay la donación el papel de Bárcenas y hay en la cantidad blanca hay esa cantidad de dinero dividida en tres o sea ese tema a mí me parece muy serio y yo creo que si lo sumamos a lo que también ha salido ya en los medios estos días a los sobresueldos legales blancos blanquísimos tan blancos que los ponen en dietas y gastos de representación para que no coticen evidentemente y tan blancos como que no sé cómo hacen los políticos para que ningún funcionario es compatible su sueldo con otra actividad y aquí todo es compatible porque una persona puede triplicar cuadriplicar que aparte habíamos oído que en España los políticos ganaban poquísimo yo creo que ese tema es un tema muy serio y que me alegro que el juez Luz no sé si por presión del que le quiso sacar el caso Bermúdez Bermúdez pues yo creo que ha hecho muy bien en llamarlos y supongo que no solamente llamarlos y hacer esto a mí me parece también que es importante que a los testigos que ha llamado porque llama también a la jefa de contabilidad del PP al tesorero y al actual presidente del Senado bueno en cualquier caso eso sí que estamos viendo ahora te escucho Julio cosas distintas en este país por ejemplo ver delante de la justicia como decía algunos de los principales empresarios de este país decías Julio hombre yo creo digamos que esto va en la línea correcta al menos esto y cuál es el final y cuál es el final y cuál es el final de la línea hombre yo espero que muchos de ellos acaben en la cárcel te lo digo realmente es decir yo creo que este país estuvo controlado por una llamémosle ladrillocracia oligarquía sí no ladrillocracia de la misma forma que había una sardinocracia en Vigo ladrillocracia había una ladrillocracia en la que era una especie de digamos de madridaje entre una parte muy importante del sector financiero unos más y otros menos las cajas fundamentalmente las empresas de construcción y fundamentalmente las cúpulas de los partidos políticos o sea lo del 3% va a mesa lo del 3% como mínimo sobre todo de construcción de obra civil de obra civil más que de edificación claro claro no infraestructura que es la que se controla desde el presupuesto público de ahí los políticos y la cosa hombre esto tuvo el único aspecto positivo que le veo yo a esto es que se ha generado aquí un sector de la construcción enormemente dinámico y que está prácticamente por todo el mundo no 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 prácticamente por todo el mundo es decir son empresas españolas las que están construyendo pero se limpió mucha pequeña empresa esas pequeñas constructoras que produjeron que son las auxiliares y que están y que están fundamentalmente en la vivienda ahora yo hablo de lo que es la obra pública que es la que depende de los presupuestos generales del Estado es más el canal de Panamá lo estamos haciendo nosotros la gestión del aeropuerto y eso digamos es la parte positiva la parte negativa digamos es un entramado prácticamente mafioso y que a mí me parece que es bueno para el conjunto del país el que se haga luz ahí es decir la crisis institucional está siendo tan grande que necesitamos sanciones incluso ejemplarizantes para poner orden aquí Gonzalo Julio dice o Adina me da igual dice que espera que alguien acabe en la cárcel ¿creéis que va a pasar esto? Yo creo que no sé todavía las imputaciones que se han hecho a los dirigentes de las empresas en qué consisten y todo el término viene bueno he leído más o menos en la prensa pero al final en qué eso se concreta no sé si Julio se dirigía directamente a ellos cuando decía que alguien tenía que haber en la cárcel pero desde luego coincidiremos todos en que algunos o varios de los responsables y de las cabezas políticas de toda esta operación ya tenían que estar previamente en la cárcel aunque fuese por todo lo que está pasando hablemos de quién ha sido tesorero del Partido Popular de quién ha estado todo es decir este tipo de impunidad de todavía estar maniobrando y al señor Bárcenas creo que le han rechazado la primera querella que presentó contra el Partido Popular en este asunto hay una noticia también bueno llamativa pobre hombre pero como sabéis está en coma uno de los ex tesoreros del Partido Popular forma parte de la novela se cayó en la puerta de su domicilio y no va a poder no va a poder declarar como estaba previsto porque como decíamos se encuentra en una situación muy delicada Álvaro La Puerta que fue este hombre como veíamos que declaró en algún momento ya delante de la juventud esto tiene que acabar con medidas contundentes yo no sé si ejemplarizantes con que sean suficientemente justas y contundentes serán ya ejemplarizantes no le hace falta poner un plus porque los hechos son tan graves como para que esto tenga que ocurrir que ocurre que a partir de ahí más allá de que vayan algunos a la cárcel y todas las lecciones que tenga que haber hay una responsabilidad política muy complicada y hemos hablado de ella del presidente del gobierno tiene esto un papelón un papelón de no querer haber abierto los ojos de no haber intentado reconocer la cuestión de hacer una escapada hacia adelante y eso al final está siendo una mochila pesadísima que se ha puesto a la espalda desde aquel día en que anunció una rueda de prensa que vino a decir vamos a hacer una contabilidad interna transparente vamos a hacer una auditoría y en esto se ha quedado todo claro esto al final acaba bañando la credibilidad que tiene el presidente del gobierno y la credibilidad que tiene todo el gobierno y eso es también un problema en el fondo yo estoy en la tesis de que a mí en este momento lo que me preocupa es la economía y el empleo y lo demás para mí son objetivos supeditados pero todo esto acaba generando una falta de credibilidad del gobierno una falta de capacidad para sentarse el presidente y le daña su credibilidad y nos daña todo el portal yo ahí digamos tengo como te diría tengo una impresión que es la siguiente el presidente Rajoy se está empezando a ser un sujeto patético ¿eh? jamletiano ¿eh? yo lo veo diciendo bueno por una parte está todo el tema Bárcenas el tema que se está cociendo dentro de su propio partido ¿eh? y después tenemos lo que son los datos ¿eh? aunque no sean digamos los adelantados que planteaba Guindos ¿no? diciendo bueno por una parte coges la EPA la última ¿eh? hay un dato que a mí me parece enormemente significativo que es la caída de la población en España ¿eh? es decir 500.000 personas prácticamente en los últimos dos o tres trimestres ¿eh? que son fundamentalmente extranjeros ¿eh? que se vuelven quedan todavía 5 millones de extranjeros en España si esto significa que si va por ahí la cosa ¿eh? vamos a perder a lo mejor en los próximos años dos millones de personas ¿eh? y no nacen niños ¿eh? Obama ¿eh? naturalizó digamos nacionalizó 10 millones de inmigrantes entre otras cosas para poderle vender las viviendas a alguien nosotros ¿qué vamos a hacer con un parque de viviendas que hoy ya es excesivo con dos millones de personas menos? segundo elemento básico ¿eh? y que hoy lo sabemos nosotros y probablemente ya lo sabía el presidente el viernes que es que el déficit de la administración central del estado en el primer trimestre es el 1,6% del PIB ¿eh? si eso es así ¿eh? significa que vamos a acabar el año por encima del 7 ¿eh? porque 1,6 por 4 te da 6,5 más las autonomías y la seguridad social te pones en el 7 o en el 8 a no ser que el gobierno lo que no ha hecho el viernes pasado porque en el consejo de ministros fue papel mojado tenga de aquí a final de año que volver a poner la segadora y volver a los recortes inmediatos para intentar ajustar antes de fin de año una cifra de déficit que aunque se pase ¿qué fue lo que hizo el año pasado? exactamente bueno, a ver decía fue muy contundente Julio Sequeiros dijo que Mariano Rajoy era patético un personaje hamletiano no sé si sí, un personaje hamletiano muy callado además desde hace mucho tiempo como buen hamletiano que de hecho la categoría la palabra patético se ha ido cambiando en nuestro lenguaje pero inicialmente tenía que ver con la tragedia Mariano Rajoy ni siquiera tiene dimensiones trágicas no llega a eso no llega a eso es muchísimo más es trágico media entonces es muchísimo más banal Mariano Rajoy que lo que significaba la tragedia una foto de Rajoy en un periódico este fin de semana donde estaba él paseándose él solo con una arcada gigantesca una arcada arquitectónica hay que tener ya cuidado con lo que se dice una arcada arquitectónica un paseo digamos en un claustro en un hombre solo con el abrigo aquel que le llevaba por debajo de la rodilla daba la sensación digamos de bueno de soledad de la soledad del poder Realmente Mariano Rajoy hasta ahora bueno tenía a Luis de Guindos hablando un poco en su nombre a Cristóbal Montoro también claro hablando de adelantados y atrasados efectivamente que hay que preguntarse quiénes son los retrasados en todo esto pero también tenía a Montoro pero lo que Mariano Rajoy necesita es realmente una cabeza otra persona una cabeza que pueda realmente empezar a hablar y tener otro discurso porque en este gobierno no hay nadie que hable bien para empezar no hay nadie que pueda tener una política de comunicación decente y es muy informativo es muy informativo es muy informativo volviendo al tema de la corrupción ver la lista de empresas porque como podemos ver no hay ninguna empresa que no pertenezca o a las concesiones de autopista o a la construcción porque el gobierno estaba diciendo que obviamente esas donaciones eran legales y fuera de eso que eran por pura voluntad de los empresarios y que no tenían ninguna contraprestación hemos visto que tienen y un apunte breve y ya termino que es que a mí lo que me preocupa es que que no veamos en este caso lo que estuvimos viendo en el Gürtel en Valencia es decir que los empresarios si van a la cárcel pero la parte política queda impune y no tienen absolutamente ninguna responsabilidad penal que es lo que queremos ver Gonzalo te pido dos apuntes más allá del pim pam pum a este gobierno que lo está haciendo muy mal y no es un gobierno que haya tenido mi apoyo yo creo que la búsqueda de soluciones va más allá simplemente de la crítica al gobierno quiero decir en la cuestión que ahí se ha apuntado o se ha apuntado en general sobre la Jorge lo contaba de una forma muy gráfica sobre cómo entraba en el Partido Popular unos ingresos y cómo se repartían para tal eso no es un problema solamente del Partido Popular no lo digo por ti pero lo digo en general tenemos que trasladar que ese ha sido un mal endémico del sistema político español es decir esto de la contabilidad de los partidos y de que hagan donaciones y que las repartan desde las administraciones locales hasta las cúpulas desgraciadamente tenemos un problema estructural más allá de la acción concreta de la justicia en un caso negro como el caso Bárcenas y en segundo lugar sobre la cuestión de la política económica del gobierno que creo que vamos a hablar algo más de ello que va sin rumbo no solamente me preocupa que el gobierno no tenga política económica sino me preocupa que no haya una alternativa creíble formada con un proyecto de país enfrente de este gobierno porque la necesidad no es tumbar al gobierno sino es dar una solución al país el gobierno es lo de menos este o el siguiente lo de menos es que el PP tenga 180, 180 o que el PSOE lo consiga el problema es que en una situación dramática como esta hay posibilidad de solución porque como he contado antes lo hemos tenido en situaciones similares en la historia pero necesitamos poner todo lo mejor encima de la mesa y lograr esos grandes acuerdos que nos den una solución quiero decir que el PP se está equivocando pero desgraciadamente los ciudadanos tampoco encuentran enfrente la alternativa que les pueda hacer pasar del estado de cabreados al estado de ciudadanos involucrados en generar y apoyar esa alternativa al gobierno bueno vivimos de símbolos y de ejemplos en general en la vida pero probablemente últimamente más así que nos enfada especialmente cuando detectamos asuntos que tienen que ver con la forma de gastar los dineros públicos hay un ejemplo que tiene que ver con la ciudad de Ourense y con algunas fiestecillas que se pasaron los miembros del equipo de gobierno del exalcalde de Francisco Rodríguez todo muy legal tal y como se ha explicado hoy pero fiestas con cargo al dinero que el Partido Socialista que el Grupo Socialista recibe de las arcas públicas vamos a hablar de esto a la vuelta de publicidad y también de ese pequeño lunar que hoy pudimos ver en el corazón de Europa en Holanda en donde tenía lugar la coronación de un nuevo monarca bueno una imagen que contrastaba mucho con la realidad que se está viviendo en Europa con esa crisis económica con la vida real de las personas las capas de Arminio hoy hacían un contraste un poco raro a la vuelta de publicidad que se veía a la vuelta de publicidad y que se veía que se veía